Música Música Su voz en una calle de alegría se vuelve frío de mi corazón Jugando a la calle con su vida se pierde hacia el único beso Siento que siempre está en mi alma y que me conviene en mi expresión Paciencia, soltadito y ojalá Que mañana sonreirá mi corazón Aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!